9, 8, 105, 7, 6, 4, 6 9, 8, 105, 7, 6, 4, 6 9, ya, ya, vamos Con mucho amor Para ti Rosita Rosita Azulca Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Perú Todo y su bruto Imaginación Rosita viejota Amarra la loco, sí, sí Amarra la loco, sí, sí Tu corazón Que su tiempo está Porque se ha ido Sin pecar Corazón que esté Era para ver así Dos días pasan Sin sentir su calor Porque el dolor En tu corazón Corazón triste Era para el ver así Para el ver así Amarra la loco, sí, 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 sí Amarra la loco, sí, sí, sí Tu corazón Corazón Que su tiempo está Porque se ha ido Sin pecar Corazón triste Era donde la sufrir No se acaricia Sin sentir su amor Solo queda el dolor De tu corazón Corazón triste Era donde la sufrir Mueve feliz Amarra la loco, sí, sí, amarra la loco, sí, sí Tu corazón Tu corazón Que su tiempo está Porque se ha ido Sin pecar Corazón triste Era donde la sufrir Y un cielo patrón Sin sentir su calor Como queda el dolor De tu corazón Corazón triste Era donde la sufrir Y un giorno patrón Era donde la sufrir Será muy tarde Te ha ido Si te ha ido Pero hay un día que llegará a su pie, pero muy caro de tu vida, por el salido yo no soy un gran Y el serido, mi dolor, yo te lo doy a ponerle tu amor Pero hay un día que llegará a su pie, pero muy caro de tu vida, por el salido yo no soy un gran Y el serido, mi dolor, yo te lo doy a ponerle tu vida, por el salido yo no soy un gran Y el serido, mi dolor, yo te lo doy a ponerle tu amor Con mucho amor Pero hay un día que llegará a su pie, pero muy caro de tu vida, por el salido yo no soy un gran Pero hay un día que llegará a su pie, pero muy caro de tu vida, por el salido yo no soy un gran Y el serido, mi dolor, yo te lo doy a ponerle tu amor Y el serido, mi dolor, yo te lo doy a ponerle tu amor Por mucho amor ¡Gosberto! 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 ¡El popular bendito! ¡En Mélida, Washington, Estados Unidos! ¡Lo máximo papi! ¡Chévere! Por ahí seguramente está brindando, la gente que viene a casita ¡Gracias!